Ante el éxito y la aceptación que ha tenido la campaña Ven al Caribe Mexicano por 2, los hoteleros han decidido extenderla hasta el próximo año. Cabe destacar que esta campaña inició en mayo y finalizaba en este mes. Además participan alrededor de 200 empresas, en su mayoría hoteles, agencias de viajes, arrendadoras de autos, entre otras más, con la finalidad de atraer a los turistas. Sí, nosotros seguimos con la campaña de Ven al Caribe Mexicano por 2, seguimos con esa campaña, decidimos extenderla por todo el año 2021 también. Ya tenemos el plan de trabajo, ya tenemos el presupuesto aprobado, es una campaña que está pagando la Asociación de Hoteles y es para nuestros miembros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Se detalló que será una inversión que será un poquito mayor de lo que se invirtió durante la primera etapa. Actualmente ya están realizando los diseños de dicha campaña para llamar aún más la atención de los visitantes. Bueno, pues es una inversión un poquito mayor, el doble prácticamente de lo que se invirtió en la primera instancia. Es una inversión fuertecita y bueno, estamos ya ahora con todo lo que son los, la propia campaña, con todos los diseños, con todos los canales donde se va a distribuir esta campaña. Y va a ser una campaña que va a ser prácticamente en medios electrónicos. Vamos a continuar con esa estrategia. Ha tenido muy buena aceptación, muchísimos hits, muchísimos likes, muchísimos views en todo lo que es internet y bueno, pues vamos a seguir esa estrategia. Con la promoción de los destinos de Quintana Roo que se ha llevado a cabo a través de esta campaña, se ha logrado una reactivación del turismo, ya que ha incitado a los viajeros a crear nuevas experiencias post-COVID, pero conociendo los rincones del Caribe mexicano. Con imágenes de Joel Paul informó para Notivision, Silvia Fernández.